con dos talentos de aquí de santiago, mi amigo la butaca de Cienfuegos está aquí la butaca y el no power, es maravilloso, míralo aquí, yo quiero saber oye te gusta tu mi blitz para que me lo preste y ya te explico si, tú me puedes ver la fruta hazte la pregunta que yo te voy a hacer, yo quiero saber ¿por qué es que te dicen la butaca? bueno, la butaca viene cuando estudiaba porque era mujer era que casa la butaca yo era uno de los últimos en llegar y siempre cogía una butaca que no era la mía cuando se pelean la butaca decían ¿sabes quién tiene la butaca? pregúntale a Frank y la butaca y la butaca y la butaca bueno, pues me quedé con la butaca yo te doy la butaca y ahí yo voy a decir dime en Europa, ¿qué es? una buena vida yo quiero que ustedes me hablen de lo que se está cocinando ahora mismo tengo entendido que están ahora trabajando juntos bueno, claro que sí, primeramente gracias por la invitación que están aquí apoyando y que tienen varios movimientos y nada, tú sabes la butaca y la butaca se están viendo metiendo manos en un movimiento trabajando en un disco porque ya hay mucha gente que se está durmiendo y nosotros trabajamos eso es así ¿qué es lo que pasa si ustedes están con ese tipo para allá arriba o para acá? pero ahora me trae, me trae, me trae no, tú sabes de lo que es lo que no estoy diciendo porque ustedes se están tirando para allá para el carro de la F, para arriba para el carro de la N, de la N, para arriba yo siempre digo que el que quiera fauna se muere para el carro de la F, para allá para sin fuego la gente, la gente es pekin también son gente difícil, gente trabajadora pero los raperos pekin no siguen no están de nada entonces ellos tienen que trabajar porque después te he venido con nosotros siguen en internet montando pilas y hablando caballar entonces ellos tienen que trabajar con nosotros ya, tú sabes que los pekineros están bien pero como dice mi padre el negro pavo es bien desificado aparte de lo que opinan otros exponentes del género de Cienfuegos que están en contra de ustedes cuida de gente que quiere insolido y que no trabaja entonces están lloneando o llorando a tu tío entero no, una primicia que te voy a dar aquí en el jangueo otros raperos que están heavy heavy que nos están tirando ahí a Google los primitos de Cienfuegos a juego y no sé por qué no sé por qué entonces la gente del mismo patio nos están tirando con ustedes ya, ya lo saben pero así no entonces ¿qué relación hay entre hemos entendido yo no sé si puede grabar una canción que es poco Morsalapara ¿qué relación hay entre Morsalapara y usted? lo que está pasando es que nos estamos moviendo mucho en el movimiento la gente de Pegado Productions están trabajando con nosotros incluso la visita para anunciar un evento que tenemos entonces hemos compartido ya tarima con Morsalapara en un lugar y vienen cosas cosas buenas durísimas que vienen con nosotros la gente de Cienfuegos a fuego o sea, tienen temas ustedes sonando en la radio también ¿cuáles temas están bateando ustedes? para que la gente digan a la emisora y los pida para ver los muchachos que están sonando ¿verdad? el tema que estamos moviendo ahora se llama El Ratón con Menegros Pau ahorita que está sonando la led y la emisora en la página de internet está un bateado durísimo la página que está apoyando Cienfuegos a fuego.com la página que está oficial el movimiento Cienfuegos a fuego Cienfuegos a fuego.com y también Pegao Music.com oye de lo que yo quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo a la gente de Leo Manopesa a la gente de Pegao Productions ya tú sabes que nos vamos a la cita el sábado 23 en la esquina de Superformado Checo y Cafetería Marta ya lo sabes claro que si el menor creo que tenga entendido que tiene la foto del evento para que ahí las personas se pongan activo con este evento que hay que apoyarlo entonces ¿qué día va a ser ese evento? claro va a ser este sábado si yo lo permite este sábado vamos a encender allá en Cienfuegos tengo un regalo a toda la gente de Cienfuegos de los satélites que nos está apoyando el movimiento la gente de Pegao Productions que está confiando en nuestro trabajo y nosotros le vamos a dar mucho cariño y mucha alegría a toda la gente también invitarle a toda la gente del staff de aquí de Janeiro a ustedes que vayan a apoyar para allá yo sé que ustedes son gente heavy Julico toda la gente que está apoyando aquí está el blog Soto Pilates también un mambero durísimo en el Manao están bajando duro en todos ustedes solamente es un mambo allá Soto Pilates llegando a ver si en fuego a fuego este sábado allá en la satélite detrás de la escuela en la satélite entonces háblame de de la Borona es gracias es gracias es gracias es gracias y estará también Willy el desacatado de la ley apoyando la invitación a ustedes como ya les dije entonces la gente de Pekín también está invitando eso es para todo el mundo para que vean cómo se hace la cosa si quieren ir de fanáticos si quieren por lo menos ir de fanáticos que cojan para allá pero que apoyen ve no porque no tenemos problema con la gente de Pekín pero ellos son los que están tirando ah son ellos ah ay mi madre todos ellos entonces que vengan para acá para que me digan yo quiero escuchar la campana de ellos yo también para ver que lo que es con el teléfono en pantalla para ver que lo que es hay gente que quiere escuchar a esa gente por favor el teléfono en pantalla es el 829-575-5700 la gente de Pekín para allá arriba que me llamen para que se pongan cloro o ver que lo que es con la gente de ese fue ¿eh? ¿cuál es? pero me llegó un chisme que tu vas a ser la próxima la chica a fuego de cienfuegosfuegos.com ya me están hablando de eso por aquí la chica a fuego la chica a fuego ya tu sabes ahí vi una sesión de fotos la estaban tirando ahorita en cienfuegosfuegos.com eso va a salir durísimo ya tu sabes muchachos gracias por estar con nosotros gracias al chico de cienfuegosfuegos.com cienfuegosfuegos.com que siempre está apoyando lo que es el programa y yo siempre eh agradecido como siempre cienfuegosfuegos.com esta frío la compañía una baila buena ya tu sabes ¿como es? ¿como es? negro power la chica leo una baila buena en negro power 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 escuchen demagogo no dicen la misma pista pa que tengan de que hablar a mi que me importa fui yo que la hice y hago la parte 3 también jajajajaja Ander Sober 3 en esto somos leyenda Javier allá en New York David Bruno DJ Chacal y